Música Amigos de Onesport, en esta noche nos encontramos precisamente en la presentación de nuevos vehículos Estamos aquí con Citroën, la marca nueva, totalmente nueva para Bolivia Citroën es una marca francesa que tiene más de 100 años en el mercado Pero es por primera vez que está en Bolivia oficialmente Y en esta oportunidad estamos en Cochabamba para mostrarles todos nuestros modelos nuevos Que tenemos vehículos de 17.900 dólares con la C3, una vagoneta al segmento B Con un precio inigualable en el segmento Hasta la C5 que es el estándar de Citroën en Bolivia Con el mayor equipamiento que se puede tener en un vehículo de su segmento Se caracteriza más que todo por el confort, busca la comodidad Que uno se sienta como en su casa dentro del vehículo Y el mejor ejemplo para esto es lo que es la C5 Aircross que tenemos por este lado Que tiene una motorización de 1.6 turbo con 165 caballos Además de una caja automática de 6 velocidades Parte de eso también es lo que son los asientos que tiene Citroën Son unos asientos especiales con una espuma extra densidad Que hace que cuando uno se sienta, se sienta como en el sofá de su casa Como lo decíamos, se vienen sorpresas en esta Feria de Exposición Internacional de Cochabamba Y Peugeot a través de Bolivian Automotors está con grandes sorpresas Porque hoy se presenta uno de los automóviles de las empresas líderes Así es, en esta ocasión estamos presentando la 3008 GT Una edición especial que se llama Black Pack En el cual todos los emblemas y los cromados del vehículo Y ahora pasan a ser negros Lo cual le da un aspecto mucho más deportivo y agresivo al vehículo Además de tener todas las bondades que ya tiene este modelo Normalmente donde va una máscara llega hasta el parachoques Entonces es algo que ha ganado vagoneta del año en el 2017 Entonces es un vehículo que tiene todo lo que es diseño, tecnología de punta, confort y seguridad Y lo mejor de todo es que tenemos precios de Feria con descuentos de hasta mil dólares Por ejemplo en el caso de la 3008 tengo tres versiones Arranca de los 36.900 dólares Pero también tenemos vehículos más accesibles en Peugeot Y en el caso de Citroën desde 17.900 dólares con la C3 Así que tienen que aprovechar estas ofertas Además que los tenemos con entrega inmediata y con financiamiento Estamos, vengan a conocernos Van a ver todos nuestros modelos aquí Estamos en el stand de Bolivian Automotors En Citroën y Peugeot Estamos ambas marcas lado a lado porque somos marcas hermanas Y los invitamos a que vengan a conocernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!